Las redes sociales han revolucionado el tema de las comunicaciones y las relaciones interpersonales, pero pueden ser un arma de doble filo, es decir, tienen un lado positivo y otro negativo, aseguró el sociólogo Miguel España. Entonces, tienen un lado positivo las redes sociales, pero también pueden tener un lado, digamos, peligroso. Hay cierta peligrosidad porque a través de las redes sociales se puede, digamos, exponer las personas. Y hay muchas formas de exposición al peligro a través de las redes sociales, como por ejemplo el grooming, ¿no? A través del grooming o a través, pues, de cómo hay cazadores sexuales, etcétera, que pueden, digamos, influenciar a niños, jóvenes, adolescentes para un sinnúmero de cosas. En el caso de la trata de personas, violaciones sexuales, violencia de muchos tipos. Pero hay otro tipo también de violencia que las redes sociales pueden generar o de peligro, como el tema de, digamos, que puede ser utilizado para el tema, ya sea para la difamación o para el tema de los fake news, o sea, las falsas noticias. España también dijo que debe de existir una regulación desde los hogares a través de la educación. No es solo usarla y dejar a nuestros niños, adolescentes, etcétera, sino debe de haber una educación desde el hogar hasta la educación formal y hasta en los centros de trabajo de cómo utilizar correctamente las redes sociales. Debe de haber un manual de ética, no solo se debe reprimir a la gente, no solo se le debe decir no lo sé y ni demonizar las redes sociales, sino debe de haber una educación. Y un pequeño manual, ¿por qué no compartimos un pequeño manual de un ABC de cómo se debe usar correctamente las redes sociales para que no se incurran en estos problemas o a veces hasta delitos? Para Noticias 12, Castalia Zapata.